No es un juego limpio, la forma como algunos han querido atacar al gobierno, por un lado señalando fraude en las elecciones inclusive parlamentarias y después en las presidenciales para delegitimar nuestra institucionalidad, luego que hay persecución política a quienes no piensan igual al gobierno, bueno, eso nada más lejano a la verdad, todo lo contrario, aquí lo que hemos querido es darle todas las garantías, además la justicia es un poder independiente, nosotros no estamos persiguiendo a nadie, en la medida en que podamos darles garantías las tienen y eso es también mi talante, también mi forma de gobernar, pero algunos creen que quitándole legitimidad a la institucionalidad es la forma como pueden ganar créditos políticos, se equivocan y hacen mucho daño.